Si lo voy a suscribir, bueno Te mato, te mato, te puedo matar, te puedo matar, no puede matar Muchas gracias por tener el apoyo Chicos, bienvenos mi mamá Suscriptores, suscriptores, suscriptores Suscriptores, suscriptores Suscriptores Para que os aparezca Suscriptores Suscriptores Tanto celebramos y matamos la mano Suscriptores Si queréis Podéis ver el video Si queréis Enganchamos Subimos Muchos blogs Señor Pío Señor Pío Haciendo otro blog Gracias por todo el apoyo Y chicos, nos vemos en el próximo video Suscribiros a mi canal por favor Señor Pío Suscribiros Suscribiros al canal de mi hermana Móvil de mi madre Móvil de mi madre Móvil de mi madre Ciega Te lo he pegado aquí Mira No veo, no veo nada ¿Dónde estás hermanito? Porque Porque esta niña Tiene más suscriptores Que tú Llora Pero una niña Tiene Tiene Aquí está la mejor Youtube Tiene cuatro visualizaciones Ya tu video Ahora voy a subir el nuevo video que subió yo Chicos, suscribíos también a mi canal Por favor, si estáis bien en el canal de ella ¿Sabes qué necesitas a los chicos míos? Que se suscriban a tu canal Por favor, chicos Suscribíos al canal ¿Por qué tú no dices que se suscriben a mi canal? Suscribíos al canal De mi hermano Quiero patada Patada Patada, patada, se acabó las patatas Patatas, patatas A mi abuelo le gustan estas patatas Muchas gracias por todas las polvo No, 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 no Muchas gracias por todas las polvo Por todo el apoyo A ver cuánto mira el teléfono Y subir el video Y subir el video Y además se comienza patatas A la 9 de 5 Pero, ¿sabes cómo subió el video? ¿Qué? ¿Sabes cómo subió el video? Bueno, chicos Bueno, chicos Me ha gustado el canal Le he dicho ¿No paga sana? ¿Es un canal? ¿Es un canal? No, no, no Esto le gusta a mí Me la verdad No, 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 no Le gusta el fumo No, no, no Está poquito Regula mi hermana voy a ver si ya se han subido el video suscríbete a mi canal suscribir al canal me llevo esto esto tiene 14 canales y como yo he hecho un canal pues se ha suscrito alguien y alguien se ha suscrito ay no quise comer mi perrita aburrido 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 aburr Es que escribimos este vlog porque vamos a hacer muchas cosas y adiós.